Una pareja gay de Armenia, decidió quitarse la vida arrojándose de un puente de 92 metros de altura, porque no soportaron las críticas y las burlas de su orientación sexual, de parte de sus respectivas familias y de la sociedad, en general, que frecuentemente les escribían mensajes de discriminación, a través de las redes sociales, y minutos antes de suicidarse, los dos jóvenes de 16 y 21 años, dejaron un último mensaje en Instagram a manera de despedida. Donde aseguraban que como pareja tendrían un final feliz, sin embargo, organizaciones a favor de los derechos de la comunidad LGBT, se encuentran preocupadas, ante el aumento de la violencia, en contra de este grupo vulnerable de la sociedad, sobre todo en Armenia, donde no existe ninguna protección, ni social, ni del Estado, para los integrantes de la comunidad de la diversidad sexual. ¡Gracias!